El Hotel Alcora fue el lugar elegido para un momento histórico dentro de Comisiones Obreras de Andalucía. El público comenzaba poco a poco a acreditarse y es que dos federaciones con un gran calado histórico dentro del sindicato se daban la mano y a partir de ahora constituirán una de las federaciones más numerosas de Comisiones Obreras, la FCC. Para Comisiones Obreras la apuesta por fusionar dos federaciones históricas de nuestra organización en una que va a ser la atención a los servicios de la ciudadanía es una apuesta a punto de la organización por actualizar el modelo organizativo de Comisiones Obreras a la demanda que tienen los trabajadores en su centro de trabajo y a defender los intereses de los trabajadores en la sociedad. Tras un número teatral divertido arrancó el Congreso Constituyente que contó con el respaldo de numerosos invitados que quisieron estar presentes en la apuesta de largo de esta nueva organización. Esta federación que hoy nace es la necesidad y la importancia y además yo creo que la valentía con la que Comisiones Obreras ha emprendido el inicio de esta nueva federación. Una federación que viene a respaldar lo público, que viene a respaldar la importancia en tiempos difíciles como en el que tenemos en el que desde el gobierno y la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales fuertes y potentes como esta tenemos que dar respuesta a lo que nos están demandando ahora mismo los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Al frente de la nueva federación estarán dos personas con un gran bagaje sindical y que han capitaneado a sus respectivas federaciones de forma admirable, Felipe Falcó y Agustín de la Cruz. Los primeros objetivos lógicamente tienen que ser esencialmente cohesionar a la nueva federación, darle la fuerza y el ritmo que necesita. No tenemos mucho tiempo para eso porque la crisis nos viene agobiando e inmediatamente abordar los primeros problemas de empleo y de calidad de los servicios públicos que son los que más nos preocupan. La afiliación va a ser enorme, va a ser la primera federación a nivel estatal con 250.000 personas, la primera también en Andalucía con casi 50.000, por lo tanto enorme, muy grande con lo bueno y con los problemas que conlleva al gestionar tantos medios y tantas personas. Esta nueva federación englobará los sectores de las administraciones públicas, empresas públicas, justicia, aguas, infraestructura, transportes, comunicación y empresas tan importantes como la ONCE o la propia Radiotelevisión Andaluza. Una federación que se preocupará por mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales del personal que presta esos mismos servicios a la ciudadanía. Una gran federación con más de 50.000 afiliados. El mensaje fundamental es que hay que estar en los centros de trabajo, en las empresas, la centralidad de ese trabajo sindical, es la base fundamental para poder desarrollar la federación, una atención al afiliado y a los trabajadores en la cercanía, en la proximidad, que es el elemento fundamental para construir todo un tejido de protección social y un tejido de defensa de la calidad de los trabajadores. Un congreso histórico donde nace una federación que Comisiones Abreras, cual padre orgulloso, ha bautizado como Federación de Servicios a la Ciudadanía, salud y buena suerte. Las condiciones térmicas para vosotros, ¿cuáles han sido? ¿Han sido buenas? ¿Habéis notado diferencia de estar delante, junto al foco, a la parte posterior, debajo del colchón de gases? Se trata de las experiencias que acaban de sufrir este grupo de bomberos en un simulacro extremo. Cuando están de servicio soportando los 15 kilos que pesa el equipo, no tienen margen de error. Por eso, Comisiones Abreras les ofrece la oportunidad de perfeccionar su servicio con este tipo de cursos. El objetivo de Comisiones, puesto que ya con esta es la sexta edición que celebramos en Andalucía y anteriormente los profesionales de Andalucía se tenían que preparar en Cataluña. Entonces, el objetivo de la Secretaría de Formación de la FESA de Comisiones Obreras se propuso que los profesionales de Andalucía se prepararan aquí en un centro especializado. Gracias al acuerdo que hicimos con la Escuela de Ciudad Pública de Andalucía, hemos conseguido, ya desde, como he dicho anteriormente, la sexta edición, desde hace tres años, que los profesionales se puedan preparar en esta materia aquí en Andalucía. Comisiones Obreras apuesta por un servicio de calidad y por eso reivindica la reclasificación de los bomberos al Grupo C y el aumento del número de efectivos en los diferentes parques que se distribuyen por toda nuestra geografía. Hay un problema significativo de falta de estabilidad en el empleo, hay un problema significativo de homogenización de los principios de acceso a los cuerpos de bomberos y hay un déficit importante de puesta en marcha del plan rector que regularía la creación de todos los consorcios de bomberos de Andalucía. Mascarilla, botas, guantes, traje, casco... Hay que protegerse, poner a punto el equipo de salvamento por si algo falla y estar muy concentrado en el ejercicio. Dentro de este contenedor, los ocho bomberos que realizarán este ejercicio sufrirán temperaturas de casi 800 grados, un sobresfuerzo que puede ayudar en futuras intervenciones a salvar vidas. Con estos tipos de contenedores, lo que simulamos es un incendio normal que puede haber en cualquiera de nuestros hogares y cómo el bombero tiene que enfrentar estas condiciones. En este tipo de incendios y en este tipo de prácticas vemos que no se trata de echar el agua de cualquier manera y en gran cantidad, sino que tienes que echar solo el agua justa y necesaria con la velocidad y la presión suficiente para que el agua se pulverice, el agua enfríe, pero el agua no nos queme, el agua no nos achicharre por el vapor de agua que produce. Cada edición se compone de 16 alumnos, en este caso corresponde a dos de cada provincia andaluza, de las ocho provincias andaluzas, y hay ediciones que incluso bomberos de otras comunidades autónomas vienen a prepararse aquí a Andalucía, en concreto de Castilla-La Mancha, de Madrid-Extremadura, de Canarias, de Ceuta y Melilla. Es decir, toda la zona sur se preparan también aquí en nuestros cursos. Una experiencia basada en un 80% de prácticas y un 20% de teoría, que garantiza la seguridad de los bomberos, ya que por cada cuatro de ellos hay un monitor especializado. Comisiones viene a dar anualmente dos cursos aquí en Andalucía, para 16 alumnos, es el número que nos permite la seguridad de realizar un curso, pero sin embargo, constantemente, anualmente, se queda de los 180, 190 solicitudes fuera sin acudir, puesto que es uno de los cursos con la práctica que garantiza las situaciones más cercanas a la realidad, y eso los bomberos lo valoran mucho, porque es una práctica muy necesaria para su trabajo diario en la guasa. Estos profesionales saben mucho del valor de la vida, porque en su rutina diaria ven demasiados lugares desolados. En sus manos descansa una gran responsabilidad, y por eso Comisiones Obreras lucha por mejorar sus derechos y ofrecerles una buena cobertura sindical.